Buenas tardes para todos. ¿Cómo es tu nombre? Manuel Vicente Bernal Cazayas. Tocayo, bienvenido a Colombia Tiene Talento. ¿Qué vienes a presentarnos el día de hoy? Yo soy profesor de fútbol, nutricionista, psicólogo, preparador físico, técnico, táctico, kinesiólogo. El que estábamos buscando. Y gerente de administración deportiva de la Universidad Pedagógica. ¿Cuántos años tienes? ¿220? Voy a cumplir 70 años. ¿Qué vienes a presentarnos el día de hoy? Quiero clasificar a la Selección Colombia al próximo Mundial Brasil 2014. ¿Cómo clasificamos al Mundial según usted? ¿Ustedes dos de qué están hablando? Yo no he entendido nada. ¿De fútbol? ¿De fútbol? Por eso. ¿Pero de qué? Yo les puedo hablar a ustedes de siete décadas del fútbol. ¡No! No, si quiere después charlamos usted y yo detrás de cámaras. Pero cuéntenos rápido cuál es la estrategia. Bueno, acá estoy. Rapidísimo. Acá están todas las partes mecánicas, posturas, esquemas, planteamientos, sistemas, tareas, ingeniería, reingeniería del fútbol. Aquí están todos los sistemas. Yo no merezco esto. No, no, no. Está muy interesante. ¿En serio? No, lo que tenemos que hacer es ponerle el fútbol. Es difícil. Si los dos jurados entendieran de fútbol, me disculpan, sería legal hablar. Perdón, yo voy a salir a defender a mis compañeras porque ellas con todo el respeto y todo el amor del mundo lo están escuchando de un tema que a ellas no es que les interese mucho, pero por favor no les falta el respeto. No, 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 bajo ningún punto de vista. Pero es que también me siento ofendido de la manera como ellas... No, 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 nadie lo está ofendiendo aquí. No, 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 mira. Bueno, mira, ¿sabes qué? Con todo respeto. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya para irme, quiero decirle lo siguiente. No le quepa la menor duda a ninguno de ustedes que yo puedo clasificar a Colombia al Mundial Brasil 2014. Pero, ¿cómo? Bueno, ya lo tendremos en cuenta. Déjenme su tarjeta ahí después hablamos. Mira, Manuel, para que quede tranquilo. Yo nunca subestimo a una persona como tú, porque uno no sabe en qué lugar están los genios y la gente que tiene las soluciones. Y en los lugares más recónditos se encuentran las ideas más brillantes. Por eso quiero darle el beneficio a la duda. Lo que pasa es que Colombia tiene talento, busca otro tipo de talentos. No creo que sea el escenario ni la plataforma para lo que tú puedes ofrecer. En este momento Colombia está eliminada. ¿En serio? Yo no sabía. Y yo quisiera colaborar con un granito de arena para que no suframos más los colombianos porque nos han eliminado en los últimos tres años. Pero es que yo no he sufrido porque yo no me he enterado. Perfecto. Déjenme tu tarjeta y hablamos. Vaya, discúlpenme todos. Vale, bienvenido. Gracias. ¿Qué pasó? No, yo pienso que nada. Yo intenté, es que es muy poquito tiempo. Y hay que explicar qué es lo que se va a hacer, digamos, cómo se va a trabajar. Porque como le digo, la Selección Colombia la coge Pequenma, pero él nunca va a trabajar con la Selección Colombia. Es que no lo sabe, de pronto él sí tiene la solución. Yo no le entendí nada a esta señora que vino. No, es que no pudo explicar. Los jugadores llegan diez días antes, ocho días antes. Él no tiene la mínima posibilidad de decirles, bueno, vengan, vamos a jugar. Por ejemplo con usted, podemos hablar y todo le digo, bueno, vamos a jugar este arrastre de marca, esta creación de espacios. Entonces, que me dejara la tarjeta después, yo hablo con él. ¿Qué tal, Tessy? Pero entonces es difícil hacerse. Es muy difícil sin tiempo. Claro, lógico. De todos modos, gracias por haber venido. No, 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 a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.